Yo tengo amores de liga, tengo una liria en mi alma Yo tengo amores de liga, tengo una liria en mi alma Por eso es que no tiene calma, no tiene descanso en la vida Por eso es que no tiene calma, no tiene descanso en la vida Y es una liria frateña, la hay en la orilla del río Tiene bastante sufrio y anda por la tierra ajena Vamos a bailar mi gente ¡Oye, le encargamos! ¡Vámonos, Karakurumadí! ¡Oye, negro valles! ¡Gocetemos! ¡Vamos, abay! ¡Oye, negro valles! ¡Vamos, rak.com! ¡Vamos! Música Doctora Carmen Quintero, baila, baila Música La lira del viejo macho está muy bien compartida pues Música La lira del viejo macho está muy bien compartida y por eso no tiene descanso, no tiene descanso en la vida Música Yo tengo amores de lira, tengo una lira en mi alma Música Yo tengo amores de lira, tengo una lira en mi alma, por eso es que no tiene descanso, no tiene descanso en la vida Música Música Boca bonito para hoy, toda la gente me conoce ¿Dónde está la gente que te la conoce? Música 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 Música